Hola cuarenta, escuchas Hola cuarenta, un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma. Hola cuarenta, ¿tú te aceptas tal y como eres? ¿Con todo lo que eso implica? Pues imagínate que Jesús, en su sacrificio en la cruz, de tanto amor y de una fuente inagotable de esperanza, nos acepta tal y como somos. Y el reto que quiero dejarles el día de hoy, precisamente, es a que miremos las características de nuestra personalidad, aquellas que creemos que no son tan buenas y agradables, y nos demos cuenta de que las podemos aceptar. Porque así como Jesús nos ama y Dios nos ama, nosotros podemos aprender a amarnos igual y aceptar a todas aquellas cosas en las cuales tenemos que seguir creciendo, como oportunidades para practicar la fe, la fraternidad y el servicio en todas nuestras comunidades. No te olvides de seguirnos en la Ola Cuarenta. La Sayista sigue conectado con la Ola Cuarenta y rétate a cambiar el mundo. La utopía, un sueño posible.